Y esto va para toda la bola envidioso De que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Seña que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Contigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super fajada Y los traigo hoy en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se mete Vengan a arriesgar la suerte Y échale compa lira Puro no hojoa Con encima de gozabe Arriba se abre don sonora compa A mi nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Nabojoa como te quiero Guasabes tierra querida Guasabes tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebra Las quitaré del camino Ya los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les canta este corrido A todos mis enemigos Ánimo ánimo Échame la ley